La atarraya, para hacer el trabajo de la atarraya, esto viene de arriba a abajo. Y en cambio la mochila, ella es de abajo para arriba termina. Tiene otro trabajo. En cambio esta no, esta se inicia desde arriba, se cuelga con el volantil y va bajando. Esta no sube, sino que baja. Para abajo, hasta donde delfín, hasta donde quieran dejar, de tres metros o de tres metros y medio, más bien por metro sería. Pues aquí. Cuando uno inicia el trabajo, al principio hasta cierta parte sí es rico trabajar y dele, dele, dele vuelta así. Hasta donde termina el crecido, pero después de que termina el crecido es que va abriendo más. Claro, más ancho ya más. Ay, como va abriendo. Y esos ojos ciegos son los que dan el ojo aumento. Pero bueno saber también ahí, pongamos, del trabajo que se hace la persona, tanto se ha sentado, dificulta algún problema de salud, pongamos de... No, pues uno no puede estar sentado, esclavizado todo el día. Por horas y por un ratito. O sea, estoy cansado, amón. Ah, claro. Yo a ver, me hago esta charla, me levanto y me voy. Estoy descansado. A veces de noche no me da sueño Pero como no puedo No se puede trabajar así Puesto en el suelo Si no es colgado no se puede Porque allá no hay donde colgar He acostado pero En cambio la mochila Si uno coge Con la huasca y lo pone en los dedos Y va temblando de para arriba Claro Esto es el que Suja De reumatismo en los dedos Eso tiene fuerza Claro Era de amanecer cansado Pero no, gracias a Dios Todo me ha ido bien Y estando Estando con los dedos Lo empola o no? No Por eso digo El que no sabe Pues todo hace Pues a la Como le puedo decir Pues todo exagerado Yo creo que esto Se pellizca en el dedo Claro Es como cuando yo trabaje En la iglesia Que querían aprender A tocar las campanas Querían que le enseñe Dos tocadas Ampollando la mano Tanto tiempo tocando Yo nunca llegué A empollarme las manos No Suavecito No lo coge Toda cosa así Tener Paciencia Paciencia o suavidad Para las cosas Claro Pero si lo coge todo A brusco Sale todo A si jala Labraba En los dedos Se corta Claro Son filos Porque tenes Esa paciencia Ay Diosito Y esto es como El cananguchi Toca ir a recoger Al suelo O como Es No Esto es Toca coger Ah si Para calentar Si pues es Como